¡Tin, tín! ¡Ey! ¡Empezamos! Bienvenidos a Abre los Ojos en este episodio con mi gran invitado, Iam. Iam Nieland Lizaldi, a quien tengo la fortuna de conocer desde que estaba en mi panza. Y hoy tenemos un súper tema, Iam, porque las mamás que trabajan, y que trabajan mucho, y luego ambas sí es famosa la mamá, ¿no? Es el caso de Iam. Y entonces, pues hay mucho que platicar de eso. Me lo han preguntado también. Llevo en el fondo de rojo y me dicen, ¿y tus hijos? ¿Y con quién dejaste tus hijos? Y ahora que haces MasterChef, ¿con quién están tus hijos? Como que todavía la conversación de la sociedad es, ¿por qué no estás metida en tu casa? Entiendo, entiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando mamá trabaja tanto? Pues lo que pasa es que, o a veces te acompaño, o él te acompaña, o a veces estamos acá, nos quedamos en la casa, y pues acá está Mari. Acá está Mari cuidándonos, viene Pati y Brice, y a veces viene papá, o a veces vienen los abuelos, o a veces viene tía y Emilio. Exacto. Buscamos la manera de hacer tribu. Hay una frase, que a mí me encanta, que dice que para criar un niño se necesita de una tribu. Y no es como que uno puede sola, sino que se arma de su tribu y honestamente dice, necesito ayuda. Sí. Y uno y otros también dirán, algunas mujeres, ah, pues qué fácil, porque tienen ananas. Bueno, las ananas cobran dinero, que ya son como familia. Para nosotros María, Pati, Brice, son familia ahí. Y es ir mando esa tribu. Cuando, claro, es toda una chamba como mamá, y salía algún día que te diga, pero ¿con quiénes están tus hijos? Como, y que no te sientas mala mamá. Se requiere de mucho trabajo. Que no digas, pues sé que soy una buena mamá, que además trabaja, que además, pues patrocina todo en casa, que es la proveedora, pero la mamá, a veces mamá y papá. De este lado hay toda una historia, pero lo que más quieres que de ese lado, pues se reciba bien. Y para que eso pase, pues los niños cooperan. Y tú cooperas un chorro para eso. Yo me siento súper segura de salir y saber que cuento contigo. ¿Cómo es tu proceso en ese sentido? De no saber que está diaria mamá ahí, pero que sí está. Pues, mi proceso es de que cuando era, pues, chiquito, me diste mucha lactancia. Y pues, eso, como tú dices, eso quita el síndrome del abandono. Sí. No se genera un síndrome de abandono, ok. Bien, 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 bien. Desde que naciste, de hecho, no tuviste síndrome de abandono, naciste en casa. Sí. Ok, a ver, ajá. Sí que, pues, desde ese entonces he tenido, pues, mi propia seguridad. Obviamente, pues, no toda, no completa, pero con el paso de los años me va reforzando esa seguridad. Yo la voy descubriendo. Sí. Y pues, ya tengo mi propia seguridad, así que sé que cualquier cosa te puedo llamar desde mi teléfono. Te puedo mandar un mensaje, te puedo mandar un mensaje, nos podemos marcar y, pues, si no, yo sé que tú estás bien y tú sabes que yo estoy bien y, pues, eso me da seguridad. Sí. Eso me da seguridad. A mí también, el saber que estás bien, que estoy bien, que estamos haciendo complicidad para lograr nuestras metas. Y una de mis metas siempre fue, sí, sacar a mis hijos adelante. En su momento ya me quedó claro que económicamente hablando tenía que ser yo la proveedora y está bien. Y, eventualmente, si papá algún día entra con eso, vamos a ser muy felices, si no, lo amamos igual, ¿verdad? Sí. Estamos bien con eso. Estamos claros con eso porque volvemos al punto ya de la aceptación radical, ¿verdad? Sí. Creo que lo que hemos dicho mucho en casa es eso, saber que lo que es, es y seguir. Pues, sí, ¿verdad? Sí. Acá, pues, es como es, yo, como dices, yo amo a mi papá como es, como es. Pues, lo que él no me puede dar, nos puede dar en dinero, pues, él nos lo puede dar en amor. Y, pues, es padre cuando él viene acá a cuidarnos, porque, pues, estamos con él, pues, nos la pasamos bien, aparte de que él nos cuida. Y cuando no, y cuando estás tú, igual nos la pasamos bien porque, pues, estamos contigo. Así que, pues, cuando tú te vas, es, pues, es, uno, es triste porque, pues, ya no voy a estar contigo. Pero, dos, pues, es padre porque yo siento, o sea, aunque yo ya sepa si va a venir papá, los abuelos, quien sea, pues, como que da ese sentimiento de, hey, ¿quién vendrá? Exactamente, así lo veo, como que, como que siento que nuestra casa es este circo de muchas pistas que siempre está pasando algo y que hemos aprendido a disfrutar de eso. Un poco lo veo así. Y luego, además, estamos en una comunidad donde los vecinos son bien buena onda, o sea, es que tenemos buenos vecinos y hemos buscado eso, como que nos hemos ido mudando mucho. ¿Cuántas veces te has mudado, Diane? Cuéntales. Eh, trece, trece veces. He estado en escuelas, no escuelas, viene jalando amigos desde siempre, ¿no? Sí. Buscamos verlos, que tengas contacto con ellos. ¿Cómo es esta vida de una mamá famosa, una mamá que se muda, que se ha divorciado para ti? Me lo preguntan un montón, pero quiero que tú les contestes. Pues para mí está bien, eh, no es como que yo sea muy presumido y diga, oigan, miren, soy famoso porque mi mamá es, no, pero, no, pero, pues es padre, es padre que... Además, uno ya en estos momentos de la vida es famoso con algunas personas y otras no tienen ni idea quién eres, y eso es padre, ¿no? Sí, es padre. Digo, porque, pues, con algunas personas, como dices, no eres conocida, y pues está bien, porque así cuando vamos a algún lugar ahí con varias personas, pues, no es como que van a pedir todos una foto para ti. Y pues eso está bien, porque, pues así podemos caminar normalmente. Y cuando sí, pues igual es padre sentirse reconocido, ¿no? Sí. Y pues también me da una sensación de orgullo, de que, ay, qué orgulloso estoy de que mi mamá sea muy famosa. Pero, pues sí, es como, es como, sí, como caminar normalmente, como normalmente lo hacemos. Lo único que pasa es con un poquito esa sensación de que, pues, como de que, esa sensación, no sé el nombre, no sé el nombre, de que... ¿Se ven? Ajá, de... ¿Observado? Un poco, un poco sentirse observado. ¿Y qué pasa en ti cuando te sientes observado? Pues, no sé, a veces me siento un poco nervioso, a veces las palabras se me traban. No me ha pasado públicamente. Sí, no, eres bastante abierto y muy consciente de cuando hablas como hablas, de lo que dices, de lo que compartes. Entonces, ¿crees que es que algo con lo que ya llegaste al mundo, la manera en la que has sido educando y criando, el tanto mudarnos, el amor absoluto que sientes? No sé, ahora que lo pienso también, esa, ese... ¿Cómo se llama, Paco? Le habías dicho de ese... Sentirte observado. No, de que puedo, soy... No tengo, no soy... A ver, ¿a dónde quieres decir? De que no tengo mucho... De que puedo cambiar muy fácilmente, de que... Que no tienes apego. Gracias. De que no tengo mucho apego. Pues, yo creo que es... Me ha ayudado mucho habernos mudado mucho, porque, pues... Sí lo creo. Pues, tengo que acostumbrarme a no apegarme a las cosas tanto. Yo creo que me ha ayudado eso, me ha ayudado en mudarme mucho. Yo también lo veo. Fíjate que a veces pensamos que hay cosas que no están bien y muchas que deberíamos de no hacer por nuestros hijos o sacrificar. Y sí, yo sí hay proyectos que he dicho que no, para estar con ustedes. Pero muchos digo que sí y veo cómo le hago para que salgan adelante. Finalmente tengo que trabajar, porque, pues, hay cuentas que pagar. Pues, sí. Sí, no, como... ¿Cómo se come? Exacto. Como decía, ¿no? La mamá sabe que sus hijos comen y luego cagan y que cagan cuesta, porque el papel de dueño no es gratis. Entonces, todo cuesta. Y creo que esta parte que hemos hecho nosotros, cuando estamos, necesitamos de jugar, de tantos juegos de mesa, de corretearnos, del juego de las cosquillas. Yo a veces soy el monstruo de las cosquillas. Y los correteo por toda la casa. Es esta parte de que cuando... ¿Cómo le haces? Pues, cuando estoy, estoy. Sí. Y, pues, yo siento mucho de que cuando mi mamá está, pues, sí, como dice, está. Está realmente presente. Y, pues, con estar es suficiente para igual darme la seguridad de que no va a pasar si un par de días no va a pasar nada, si un par de días no está. Porque al final del día va a volver y va a estar presente. Así es. ¿Qué le dirías a las mamás, ya? Que trabajan y me preguntan con mucha angustia, ¿cómo le haces? ¿Qué le haces a sus mamás? Pues, yo les diría de que no se preocupen de que, pues, al final del día están bien... Pues, digo, cada niño, cada persona es única. Y, pues, yo no sé cómo se van de sentir los demás niños, pero... Pues, un consejo que yo podría dar es sobre... De que cuando estás con tus hijos, pues, independientemente de que ya estés presente o no, porque, pues, hay veces que... Pues, no estamos, ¿verdad? Aunque estemos, no estamos. También yo, a veces, hay veces que está mi mamá y, pues, no la aprovecho. No aprovecho estar con ella. Pero, pues, yo diría, no pasa nada si no has estado presente antes con que empieces a estar presente o sigas estando presente. Yo creo que así está bien. Está padre, porque además somos seres individuales y venimos a nuestro propio camino y yo siento que venimos a crear hijos que puedan volar y que tengan armas para salir al mundo, para compartir con un mundo que también es hostil. Porque en el mundo hay de todo. Y siento que a veces queremos como tapar a nuestros hijos de lo que el mundo es. Uno compartirles la verdad. Hacía yo un capítulo ya donde decirles la verdad. Y yo tengo esa práctica con ustedes. ¿No? O sea, cómo me siento. Si tengo el corazón roto. Si me siento contenta. Si me siento cansada. Si decírselos. Y eso ha hecho una conexión muy real entre nosotros. Sí. También, pues, así puedo saber las maravillas del mundo sin haberlas visto. Pero también puedo saber los peligros del mundo sin haberlos visto. Y, pues, es padre porque así me lo dices con la verdad. No tan exagerado como, no, el mundo es horrible y pues... Porque no es horrible. No es horrible. Pero tampoco el mundo es el mejor lugar. El mejor lugar. Porque, pues, sí, hay peligros. Pero, pues, no es como para no vivir. No es como para no vivir en el mundo. Y las mamás que trabajamos podemos crear desde el amor profunda y absolutamente cuando estamos. Porque, sí, hoy como mujeres realizarnos trabajando, aunque no hay esa necesidad de trabajar, es hermoso. Esa es la otra parte, ¿no? Ver a una mujer conquistando sus sueños debe ser increíble. Sí. Es muy alentador porque, pues, en un mundo de que antes era muy machista, ahorita, al menos ya no es tanto, pues, ver a una mujer cumplir sus sueños, aparte, pues, para mí no cualquier mujer, mi mamá, pues, es bonito. Y, entonces, como de que cualquiera lo pueda hacer. Bueno, pues, realmente no cualquiera. Porque, pues, aunque sí realmente es cualquiera, tienes que echarle muchas ganas y, pues, no perder el tiempo. No perder el tiempo. Eso es lo importante. O sea, aprovechar el tiempo que tenemos para construir. Y perder el tiempo es el chisme. Él está en redes sociales comentando negativamente. Estás perdiendo el tiempo. Aprovechar el tiempo es leer. Y a mí es un niño que lee mucho también, ¿no? Preguntan, ¿no? ¿De dónde iban? Pues, es que, ¿cuántos libros habrás leído ya a tus 13 años? Pues, completamente todos. Yo creo que diferentes. Yo creo unos 200. No por presumir ni nada, ¿eh? Pero unos 200 podría ser. De chavito para acá. Y libros, claro, o sea, chiquititos, de niños, o sea, vamos incluyendo todos. Pero así, libros que te hayan tocado el corazón y yo me quedo, te hayan transformado muy profundamente. ¿Alguno que te acuerdes que quieras decir? Uno muy bonito, que se llama Momo. No lo confundan con la historia de terror Momo. Es completamente diferente. Ajá. Pero, pues, Momo, el libro Momo, se trata de una niña que tiene la habilidad de escuchar a las personas y hacer que esas personas, al sentirse escuchadas, pues, se sientan bien. Ajá. Y, pues, luego también están sus amigos y, no me acuerdo bien porque yo lo leí hace mucho tiempo. Plané volver a leerlo, de hecho. Ajá. Eh, pues, vienen unas personas. Los hombres grises. Los hombres grises, sí. Y, pues, cambian el mundo radicalmente de una manera mala y, pues, es como de Momo tratando de, pues, con sus poderes de poder escuchar a las personas, pues, va a tratar de cambiar el mundo para bien otra vez. Que regresen a disfrutar de su tiempo porque no perder el tiempo, porque es lo que les venden los hombres grises, que perder el tiempo es no parar un segundo y no hay que aprender a parar. Yo paso tardes enteras aquí, ¿verdad? Trabajo un montón, mejor un montón, pero al mismo tiempo paso tardes enteras. Y las mamás que tienen horario pueden ajustar ese horario y quienes trabajan con mamás, no va a haber un empleado más agradecido que una mamá que se siente apoyada. Porque las mamás tenemos que trabajar. Pero si la apoyas en su papel de mamá, esa empleada es lo más de lo más. Y las mujeres que tenemos socios que nos apoyan, yo en mi caso, los míos, me siento tan privilegiada por eso porque me entienden el rol de mamá, el rol de mujer, el rol de profesionista que se quiere sentir realizada. Y yo veo a IAM que cuando elige una pareja, va a elegir una mujer así y no va a sentir temor ni se va a sentir menos. Junto a una mujer libre económicamente. Y de esos hombres necesitamos muchos, yo creo. Sí, la verdad, pues, yo planeo que si tengo a una mujer de esposa o de novia, primero, obviamente, primero de novia, pero que sea una mujer libre, que, pues, se pague sus propias cosas, también yo, pues, obviamente le voy a comprar cosas. No es como que, ah, sí, prefiero una mujer que se pueda comprar sus propias cosas para, pues, no gastar dinero. No, pero, pero, pues, que se sienta libre ya. Y si no, no tiene ese privilegio de poder pagarse sus cosas y, pues, yo ayudarle a pagar sus cosas, pues, no voy a decir, ah, bueno, yo pago la casa, yo pago todo y yo, pues, yo mando, no, sino de que, pues, yo doy el dinero y ella, pues, me da amor. Yo, a mí me encantaría estar en una relación así, cuando crezca. ¿Con la que trabaja o con la que esté en casa? Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Me gusta. A ver qué te pinta el destino yo. Pero lo que me gusta mucho es poder compartir contigo, es esta mujer que trabaja, que tiene hijos y que sí se puede. Dicen que los hijos te roban la agenda, que la vida cambia para siempre. Cambia, sí, pero es negociable, es negociable todo desde la verdad, desde el poder de la palabra. Porque creo que lo que nosotros hemos construido es un puente hecho de palabras. Sí. Y de amor. También. Porque, pues, sí, también las palabras, pues, sí, pueden construir mucho, pero también tienes que tener cuidado con las palabras que eliges, porque las palabras pueden construir relaciones muy bonitas, pero también es una navaja de doble filo, puede destruir relaciones enteras. Sí. Así es. Cien por ciento. Y además, ¿algo que quieras agregar de las mamás que trabajan? Pues, yo creo que está bien, está bien trabajar mucho, seas hombre o mujer, está bien trabajar, pero siempre dales un espacio a tus hijos, y también los hijos tienen que, pues, pues, dejar a las mamás o papás trabajar. Sí, gozar, tener a los papás que tenemos. Sí. Y también cuando están presentes, pues, igual nosotros estar presentes. Exacto. Exacto. Te quiero. Te amo. Y esto es Abre los ojos y el cierre, y aún se lo sabe muy bien, se los voy a decir. No se olviden de darle like, suscribirse y darle a la campanita. Eso. Gracias.